Me llamo Patricia y me gusta lo que hago. Con mi trabajo contribuyo a la seguridad de los ciudadanos. Me gusta la acción, me gusta subir, bajar, subir... y para eso hay que estar bien físicamente. En este trabajo tengo la oportunidad de crecer como persona. Aprendo muchas cosas cada día y además me dan la oportunidad de acceder a un empleo superior para poder entenderme cuando nos vamos a hacer una operación en ese estudio inglés. Las misiones. Las misiones no son una experiencia más. Cuando nosotros vamos a zona de operaciones estamos contribuyendo a ayudar a personas que tienen problemas de todo tipo. Y somos combatientes y es cuando más se valora a nuestros compañeros. Protejo a mis compañeros de la misma manera que ellos me protegen a mí. ¿Momentos duros? Claro que los hay, por eso estoy preparada para ellos. Me llamo Patricia y me gusta mi trabajo. Me llamo Fernando y me gusta mi trabajo. Me llamo Veracruz y me gusta mi trabajo. Gracias.